Desde Ciudad de Guatemala partió una de las peregrinaciones sobre dos ruedas más grandes del mundo para venerar la imagen del Cristo Negro. Tras concentrarse frente a la Catedral Metropolitana y la Plaza de la Constitución, los zorros procedentes de Centroamérica, México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Panamá o Estados Unidos, partieron luego que el presidente Jimmy Morales diera el pistoletazo de salida a esta romería que se remonta a 1961. En la edición número 56 de esta cita motera, cultural y de devoción declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2011, los asistentes iban como es habitual, con disfraces. También daban color a esta peregrinación personajes de dibujos animados y películas, así como superhéroes. Durante los 222 kilómetros que separan Ciudad de Guatemala de Esquipulas, conocida como la capital centroamericana de la fe, habrá al menos ocho paradas para que los participantes puedan comer y descansar. En la Basílica de Esquipulas se encontrarán el Jesús crucificado, esculpido por el portugués Quirio Cataño en 1695. Para la edición de 2018, el ministro guatemalteco de Cultura y Deportes, José Luis Chía, anunció el objetivo de batir el récord Guinness, algo que ya intentó en 2015. Esta actividad es considerada extraoficialmente la caravana de peregrinos en moto más grande del mundo, que en 2015 y 2016 reunió aproximadamente a unas 20.000 y 45.000 personas respectivamente.